También nos tenemos que ocupar y mucho, como sociedad y sobre todo en la comunidad educativa. Vamos a hablar de esto, de lo que está ocurriendo con el bullying, sobre todo la mirada puesta en las redes sociales y qué está haciendo la Dirección General de Escuelas contra esta problemática. Mirá. A raíz del caso de la alumna agredida en una escuela de Maipú, la Dirección General de Escuela vuelve a reforzar las estrategias de prevención para evitar este tipo de situaciones en los establecimientos educativos. Todos los días trabajamos en la prevención de las situaciones de violencia y de acoso entre pares. En todos los niveles estamos permanentemente elaborando estrategias de prevención, especialmente con los docentes, que son los que comparten la mayor parte del tiempo con los chicos, para que puedan tener justamente instrumentos preventivos en, por ejemplo, la resolución de conflictos. Hasta el momento se han reportado 18 casos críticos de acoso y también violencia intrafamiliar. No solo en la familia, sino también los propios adolescentes están atentos a estas situaciones que aseguran que las han sufrido y que se repiten constantemente. Se dicen cosas entre los chicos, por ejemplo, ella me ha pasado también porque usa lentes, si son un poquito más gorditos también le dicen cosas. Ella no quería ir a la escuela, lloraba. Yo ahora la cambié de escuela igual. Se hablaba con las autoridades, pero pasaba siempre lo mismo igual. Siempre volvía a suceder igual y no tomaban cartas en el asunto, por eso, bueno, nos mudamos y decidí cambiarla de escuela también. Me decían que yo era una gorda, que esto, que el otro. Y cuando yo le decía a la maestra, ella no hacía nada, que decía que seguramente estaban jugando. Cada vez que iba, si me juntaba con mis amigos, me decían, ah, ahí está el grupo de los cuatro ojos. Y de chiquito siempre alguien ha sufrido eso, depende de cómo uno lo toma. ¿Qué le ha pasado a tus amigos? Para que nos cuente, ¿qué situaciones? No, de una vuelta, sí, tuve que defender a un amigo por su discapacidad, que le hacían lo discriminado. Eso va en la enseñanza que uno le da, el respeto de la casa y eso. Va en el respeto que uno le enseña. Que los papás son fundamentales. Sí. Hemos estado hablando en la escuela, ahora estamos teniendo las exposiciones y más sobre eso, que hoy en día, por ejemplo, en nuestra secundaria nos lo hacen hablar mucho con los que son primero, segundo y tercer año, que son como los que están entrando a la secundaria, ya que la secundaria es más el ámbito donde se sufre el bullying. ¿Está la presencia del bullying, digamos, en los colegios? Sí, sí está. Sí. Ahora se estará hablando, pero sí están. Cada tanto surge alguno que quizá le hacen ciberbullying, así les hagan fotos y qué sé yo, pero no mucho más. Que graban, suena, ponenle al Instagram, a TikTok, así cosas. ¿Qué graban exactamente? Y ponenle, yo tengo un compañero que lo grabaron cambiándose y después empezaron a subir las fotos, cosas así, pero fuera de eso, no mucho más. Bueno, también los insultos, la agresión física, pero por lo menos en mi colegio mucho no se ve. Hay mucho bullying más que nada con lo que es con los celulares, con las compus, más que nada con lo que es en internet. Bueno, y en esto también qué importante es la familia, el tema de hablarlo en la familia, el tema también de los papás, inculcarles a los hijos, hablar este tema, que no se habla de los aspectos físicos, no se habla de nada, ni siquiera en chiste, porque a veces en la familia se toman en chiste ciertas cosas que después los chicos lo hacen también en la escuela. Bueno, por supuesto, todo viene de arriba y mucho viene de la familia. Ahora la escuela también se tiene que meter hasta donde pueda y más. Y claro, también le pasa que en las redes sociales es muy difícil para la escuela y o para la DGE tener injerencia, porque ya ahí es un mundo que es muy de ellos. Pero bueno, son los desafíos de ahora y hay que ganarles esos desafíos. Estás en el 7.